Desde que te conozco, no pienso en nada más que en ti Y tú tan solo me odias y nada soportas de mí En esta vida yo no puedo ser feliz, tendré que esperar la otra Pero eso ya no importa Y es que no puedo verte, si no puedo tenerte No quiero que estés cerca, solo quiero estar muerta No sé cómo llevarlo, yo de esta me voy a morir En mi próxima vida quizás tú me amaras a mí En esta vida yo no podré ser feliz, tendré que esperar la otra Pero eso ya no importa Y es que no puedo verte, si no puedo tenerte No quiero que estés cerca, solo quiero estar muerta Y es que no puedo verte, si no puedo tenerte No quiero que estés cerca, solo quiero estar muerta Y es que no puedo verte, si no puedo tenerte No quiero que estés cerca, solo quiero estar muerta